Le decía a Dios, ¿cómo empiezo y por dónde empiezo? Es gente, Señor Jesús, entendida, es gente que Tú estás armando, me incluyo, porque muchas veces, Señor, cuando yo he predicado Tu Palabra, muchos se han entendido. No sé cómo empezar, le dije, Señor, no voy a darme mi nombre, el que lo quiera dar, pero solamente quiero decirte que es una bendición, bendecir a mis hermanos con lo que Tú has hecho en esta tierra de Costa Rica y siempre en tu ejemplo. Hay gente, Señor Jesús, que habla bien y hay gente, Señor Jesús, que habla mal. Hay gente, Dios, que habla, soy quien le da, pero no quiere hablar bien en tu nombre. Hay gente, Señor, que es una fraternidad, fuera de Costa Rica que conozco, que solamente quiere tributar, Tú me has asombrado y yo tengo que desear a vos, a vos, a vos, a vos, a vos, a vos. Yo necesito que mis hermanos, con mis 54 años, Señor, que yo tengo, que es tan bien buena que esta mañana tomar algo, pero no de mí, sino de ti y por medio de Tu Palabra. Pero, Señor Jesús, no va a poder ser posible, si Tú no me dejas actuar como solamente un instrumento tuyo, porque nada es a vos, si Tú no estás contigo. Señor, ¿qué le puedo decir a mis hermanos? Que quizás muchos saben mucho más que yo. Señor, me tiembla el cuerpo, me tiembla mi alma, me tiembla mi espíritu, si yo digo algo más de lo que no tengo que decir. Solo te quiero comentar que todo esto, que está en mi espíritu, es un principio, que dice que es la gracia del corazón. Amén. Solo quiero darte gracias, Señor, por esta bendición que le ha conocido el pastor José Luis, su esposa, de esta iglesia que tiene mucha bendición, es un taréna, que se llama para la reacción le digo padre gracias porque hoy voy a tomar ese nombre el nombre para decir que si no accionamos no pasa nada no pasa nada quiero decirte pastor José esposa, hermanos, muchas gracias por los 5 o 10 minutos que vas a escuchar la palabra de Dios le digo señor tengo que ser sincero tú lo matas y me tocaba la madre y le decía así Dios el mundo ya me ha volcado de costadilla y no me ha volcado el mundo piensa que fue como cuando tú me dices a los tuyos señor no quería escucharte aquí hay un amigo que sabe cuántas veces traje a una rosa de Guatemala sin cobrarle un solo peso aquí está presente con su esposa que te dice que te dice vení y me dedica a ti y Dios diga mira lo que está dedicándose ese cristiano no he venido a criticar pero por favor quiero que te te pongas la palabra de la palabra que te va a defender pero no voy a ser yo Dios no fe Dios te exorna la verdad es que es Miami Houston Texas me revisaron para las buenas que no tengo pero Dios me dio 15 años y 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 me dijeron que bueno con la cara que tienes no quiero que te apreves te matas porque te vemos que eres un hombre de fe me persiste así no porque no es ser más ni menos pero le dije al señor que si a tu mía me sacaba de la estrella por esas yo lo iba a criticar un niño en bajado quiero decirle que es el nombre de Jesús buen día buenas tardes tengo una familia y se empieza por la fraternidad de pastores por la iglesia para la nación y por mi amigo y su esposa y su familia y ahora todos ustedes ¿qué te voy a pedir para venir a la gimnasia? si muchas veces yo mismo no quería perderlo está en la iglesia con la vida lo vamos o quería aprenderlo hay muchos que criticamos a los gran casos pero no lo miramos nosotros primero cuidado cuidado es cierto muy criticado ¿quién es ir a Chile? ¿quién es ir a Febuy? ¿no me quieres ir a caer a San José para que haya una palabra de bendición? ¿dónde está? a ti y ¿quién es lo mejor? ¿de Dios? ¿quién es lo mejor? ¡Vaño! Dios niño el vecino y mucho trabajo, no tengo tiempo para trabajar, pero hace 15 años de vida es el banco, si no, tú me haces tus socios, te lo prometo, entre dos, nada más, todo mi vida te voy a dar. Hoy viernes se vende mucho en las bibliotecas, mi hermano no iba a la sala, es un empresario espiritual, un hombre que viene a levantar, es peruano, casado con los calicenses, ha levantado, Dios va a levantar una empresa que se llama Laboratorio Natural, esa no es de mi mamá, ni de los peruanos, es de Jesucristo, nuestro Señor, tan le pesita gente de Jesucristo, porque muchas empresas han quedado, hermosas de un mundo, dice aquí el viernes, todo el viernes es de Jesucristo, cuando me ven a veces, muchas veces, con mi agua o algunas cosas que yo no he detenido, me dicen, adelante las cosas, pero cuando me vengo con mis mis, y ya no son muy agradables, me dicen, quiero invitar, hermano no quiero aburrirlos, pero quiero decirles algo, le da una mano de corazón, dijo algo el pastor por ser bien importante, el que quiera hacerlo yo, ah no sé, no lo digo él, está en casa en el libro, el que no sabe, pastor usted tiene ganas mucho más de yo, quiero aprender lo que ustedes saben, que no, quiero aprender a conservarlas, pero usted tiene que salvarlo, y algo, es decir, le coge, para que todos los días, y la levantamos también, pero a veces no queremos aceptar ni el mayor concepto, porque ya somos mayores, entonces, ¿qué dice Señor? ¿qué le digo a esta gente? a mi, mi hermano, mi hermano, que le dijo a mi hermano, que se perfecta el estrecho del barrio yo, y el dijo, solo vas a hablar de mi palabra. Anoche, a la volta de la mañana, en el carajo que usted le dice así, para ver un testigo que ha venido conmigo, y Él está conmigo. Él no es todavía convertido en total de Dios. Y Él es el director. Le podemos dar un aplauso a ese joven que está aquí. Podemos hacer un servicio. Un aplauso. Entonces, me dice, porque tú no tienes problemas con los testigos, con los hormones, ni con mi hermano, que el hermano murió. No. Porque al principio la palabra no me ha mandado a dividirme con mis hermanos. Me ha mandado a ser pacificador. Pacificador. Entonces, tenía un montón de enseñanzas que a veces de corazón interior para conmigo. Y una que viene si el Señor no siente nada. Y Él, ya, así, un poquito tarde de la noche, me dijo, mira pues, solo se fresca. el alma y el corazón de tus hermanos bajo mi nombre. Dije, Señor, ¿qué hago? Me dijo muchísimos versículos de los cuales solamente voy a tocar a todos. muchos pastores, muchos líderes, mucha gente que habla de Dios y dice, Dios está aquí. Pero estamos haciendo el reto. Ustedes saben que es doctor, ¿no? Entonces, tú me vayas a preguntar cómo la cura, salud, la fuerza de Dios está saliendo adelante y con el tibia en estos tres meses atrás, casi la fiebre. Pero con Dios nadie se va a ir. Estoy hablando de algo que el pastor José sabe de algo y que su hijo trabaja conmigo en el Ministerio de Salud. A veces esperamos muchas pléricas. ¿Saben lo que estoy esperando de ustedes, hermanos? De hecho, que no paramos. Amídame, doctor, con muchos pastores y hermanos siempre bravos por falta de devoción de Dios con hechos a la vida de su Padre. Amídame, pastor. Amídame, pastor. Amídame, pastor. Amídame, de hacer más sinceros de Dios. Amídame, pastor. Amídame, pastor. Amídame, pastor. Carlos Contreras, aquí te voy a ir. Amídame, pastor. Amídame a seguir a no decir a un siervo que viene de Guatemala para su niño del mundo de Biblia al imponer el cargo de Dios para traerlos, para que pueda ser en la bendición. Amídame. Muchas veces, pastor, me hagan en la bendición. Amídame, pastor. Amídame, pastor. Amídame, pastor. Una que hago con mi televisión que se llama Desenlaces. Dejada de hijo. Yo te lo voy a ensalar de arte. La palabra que yo hice en primera vez, Juan, don juegue. Que si aborreces a tu hermana, todavía andas en ti. Usted mira cuánta gente en mi familia me dicen iniciar, Jorge, con Desenlaces. Enlaces. 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 Pero muchas veces por tanto ir, he dicho cosas que a mí no me preocupes de decir enlaces. Me decía el Señor, ¿cuál es esto? Víbelo. No lo prediles. Víbelo. Y no dame un vestido, porque yo te he hecho único a ti y a cada uno de tus hermanos. Amén. Esto es lo hermano Jorge Mamala, que Dios trajo a la asociación que se llama Misión Internacional Dios Espíritu. Dios me ha permitido alejar a mis ocho países. Y hay gente que a veces, yo no sé su cobertura, yo no sé su apertura, yo no sé, soy ante todo su hermano Cristo. Y nos ayudamos y nos ayudamos. Y nos ayudamos. ¿Qué es tanto que no se ha recibido? En mi casa, lo chequeo, tengo una